No puedo comer pan francés ya que es muy duro ¿Acaso eres un vagabundo de mierda? Hoy presentamos, el cielo y el infierno, el contrato No tenemos nada que hacer Ya no estoy libre de tiempo, solo estoy disfrutando de este momento Mierda, me aburro ¿Es lo que se llama esta libre? Últimamente no viene nadie encargándonos algún trabajo ¿Y si repartimos volantes? Hacer volantes es una molestia, volantes mis polainas Estamos libres de tiempo, hagamos algunos ahora mismo La verdad, ya hice algunos ¿Que en serio? Tengo algunos modelitos ¿Modelitos? Vaya que eres muy hábil Mi cerebro da en el blanco de vez en cuando ¿Cómo era de esperarse del señor Holmes? Son estas ¿Que mierda es esa? Es un dibujo de un gato de un niño del barrio ¿Con eso no me basta? Este es el segundo ¿Que es esa mierda de cambiar el 100% de descuento? ¿Crees que esto es la familia Ingalls? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Será nuestro mejor día! ¡Mirjanín parvadas! Como el matadero ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ai! 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 ¡Vaya! ¿Buenos días? ¡Buenas días! ¡Bienvenidas! ¡Buenas días! ¡Buenas días! ¡ágps! ¡Ai! ¡Buenas días! ¡Ay! ¡Buenas días, señora Foster! Bienvenida ¡Gracias, señora Hanson! ¡Ah! Siempre he adquirido un reloj de reciclado, claro, a su precio. Ahora con esta oferta todo resulta barato. ¿Tienes lo mejor modelo, señora Foster? ¡Qué bonito! ¡Me quiero con él! ¡Oh, este, señora Foster, no me lo ha parado! Desde luego que no. Está publicado en el periódico. Barato para todo el público, 100% de descuento en todo. ¡No puede ser! ¡Pero señora Olga, gracias! ¡No, no puedo llegar de nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué tiene que ver el descuento muerto que tiene escrito? No entiendo nada. ¿Cogiéndome a tu novia? ¡Chúpame el pito! ¿Cómo mierdas dices que te chupa el pito? ¡Hazlo! Lo haría, pero los condones no existen en esta época. Divertido, ¿verdad? Sí, estos folletos muy sexuales son divertidos. Versión locuendo, G, R, S, M, Renovado 2, 0. ¡Hodson, hoy te voy a hablar del cielo y el infierno! ¿Es muy repentino? ¿Yo no creo en la vida después de la muerte? No es necesario que pagues los meses de renta por toda la eternidad, después de todo es el cielo. Eso es cierto. Y ahí están las mujeres más bellas en el más allá, además de que no morirás ni de hambre ni de ser, todo será hermoso. ¡Qué alivio! Una de ellas podría enamorarse de ti a primera vista, si te presentara una de ellas no tendrías razones para seguir quedándote en la tierra, este es tu contrato para enviarte. Esto es el infierno. Eso fue muy divertido, Hodgson. ¡Suscríbete al canal!